Lo que ha pasado con el líder. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Qué pasó de marzo del 2020 para acá? Bueno, ocurrió una pandemia y no sabíamos que eso iba a llegar y llegó. Pero nosotros somos guerreros. Independientemente si había pandemia o no había pandemia, nosotros estábamos preparados como líderes para enfrentarnos a lo que sea. ¿Tú sabes qué ocurrió? Crecimos. ¿Éramos ingenieros de la NASA virtualmente? No. Ni siquiera sabíamos usar el Zoom. Algunos que ya dominaban un poquito, pero la mayor parte no sabíamos ni lo que era Zoom. Ni teníamos dominio de la virtualidad. Ni teníamos destrezas técnicas de marketing digital ni nada de eso. Eso no hace falta. Yo lo vi en líderes. No hace falta. No tienes que ser un experto en marketing digital para crear una gran red. Sí, lo que tienes que tener es liderazgo. Usando los medios virtuales. Porque puedes ser un experto en marketing digital y si no tienes liderazgo no le sirve de nada. ¿Y cómo desarrollas el liderazgo? Con un sistema que SEM ha establecido, que es para desarrollar líderes empresariales. Ese nivel de conciencia hay que tenerlo. Porque hay gente que está muy distraída porque han perdido el control y no saben cómo hacerse cargo porque están escuchando a todo el mundo que ahora tienen que coger cursos de marketing digital para hacer este negocio. Y el peor error es tratar de meter tu grupo a coger un curso de marketing digital. Los mataste. Los mataste. Lo único que tienes que hacer con tu grupo es enseñarles cómo bajar la aplicación de Zoom y cómo usarla. Porque ya tu grupo tiene lo otro. ¿Qué tienen que hacer? Hacer la lista. Aprender a invitar. Dar el plan. Hacer el cierre. Hacer el seguimiento. Es lo mismo. Los pasos no han cambiado. Cambió la herramienta. Y que ahora lo hacemos virtualmente. Pero es la misma cosa. ¿Qué es lo que tienes que ser consciente? Ah, tengo que ser consciente que cuando yo abro esa cámara, como yo soy un líder empresarial, con postura empresarial, yo estoy bien vestido, tengo una buena postura empresarial, tengo una buena iluminación, tengo una buena imagen, yo proyecto energía, yo proyecto entusiasmo, a través de esa cámara yo voy a afiliar personas y los voy a conectar emocionalmente para que digan que sí a lo cual es un plan. Sí, 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 pero yo no sé qué ha pasado. Que hay gente que eran presencialmente, eran unos líderes tremendos, con su personalidad única, que los llevó a donde estaban y ahora uno los ve a nivel virtual y yo digo, ¿qué rayos les pasó? Parecen otras personas, parecen filósofos. Perdieron la gracia, perdieron la alegría. Porque están tratando de ser otra cosa. No, 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 líder, mira, esto no se trata de que tú seas otra persona. Con tu propia esencia, con tu propia personalidad, tú no tienes que cambiarla. No tienes que convertirte en un coach, ni en un, ni en una cosa, ni en un influencer de eso. No, ellos viven de eso. Para esa gente que trabaja en eso está bien, pero nosotros no somos coach ni influencer. No tenemos dos millones, tres millones de seguidores para vivir de eso. Nosotros vivimos de regalías residuales, construyendo redes, somos networkers. Entonces, no tenemos que cambiar nuestra esencia de networker. Y veo que hay mucha gente que se perdieron. Se perdieron porque están escuchando a gente que son expertos en cómo enseñarle a la gente a ser coach, a ser influencer, a ser expertos en el marketing digital. Pero nuestro marketing no es digital, es un marketing de relaciones. Estamos en este Zoom porque tenemos una familiaridad, somos amigos. Tenemos una comunidad de amigos y familiares dentro del proyecto. Que es diferente a tener simplemente un link que le manda una persona que ni siquiera lo conoces. Nosotros reímos juntos, lloramos juntos, porque somos parte de una gran familia que tiene un propósito en común. Eso nos hace diferentes. No podemos perder nuestra esencia porque entramos al mundo de la robótica. No somos robots. Tenemos mente, tenemos espíritu, tenemos sentimientos. Tenemos una mente que piensa, pero tenemos una mente que siente. Y eso hay que entenderlo. Y la sistema de social economy networker no tiene que ver con eso. Del mundo digital y del mundo del influencer y del mundo del coach. Está muy bien, es respetable los que se dedican a eso. Pero esas personas se dedican a eso. Y veo que muchos de los networkers que tenemos han duplicado ese modelo y no le va. Entonces es muy importante entender la identidad, lo que somos. No pierdas tu identidad. Lo que ha pasado con el libre. ¿Qué ha pasado con el libre? Es normal. Oye, lo que te está pasando a ti me ha pasado a mí. Yo soy distribuidor como tú. O tú crees que yo no lo soy. Entonces, que he tenido dudas, que he tenido incertidumbre, que estoy a veces medio perdido porque estoy entrando en un mundo nuevo que desconocía. Claro que sí. Pero eso no me asusta porque estoy haciendo mi tarea, estoy leyendo, estoy buscando formas, estoy aprendiendo, estoy liderando, usando los medios virtuales. No me he detenido. Entonces, es fundamental entender que esto es un proceso simplemente de adaptarnos, adaptarnos, la adaptación toma un tiempo, crear una cultura toma un tiempo. He leído muchos libros de las grandes empresas que transformaron de su cultura análoga a su cultura virtual. Y dicen los expertos que crear una cultura nueva toma de tres a cinco años. Apenas nosotros tenemos desde la pandemia para acá un año y diez meses. O sea, todavía estamos en la primera fase de la adaptación. Y todos los actos y bajos que hemos tenido son normales porque estamos en un proceso de adaptación y de cambios. Yo he tenido muchas conferencias con la empresa, largas horas con todos los ejecutivos. Por primera vez en la historia de tantos años he tenido que darle entrenamiento de seis y siete horas divididas en fases para que para poder lograr el objetivo en común que tenemos la empresa y nosotros, tener las herramientas, tener los caminos, tener la identidad correcta, tener la cultura para que nos podamos todos adaptar a este nuevo tiempo. Porque si no nos adaptamos en cinco años, estamos fuera del terreno de juego. Porque la era virtual y todo esto que está ocurriendo llegó para quedarse. Esto iba a ocurrir siempre, una vez u otra, porque los cambios van ocurriendo poco a poco. Lo único que la pandemia lo que hizo fue que aceleró el proceso. Es todo. Esto no significa, oye mi líder, oye mi líder. Esto no significa que si tú tienes que ir con un amigo a un café y darle un plan en una servilleta, se lo puedes dar. Esto no significa que si tienes que ir a una casa a dar un plan, lo puedes hacer. Es parte de ser un networker. Esto no significa que es una camisa de fuerza, que ahora todo lo va a hacer por los medios virtuales. La vida continúa con coronavirus y sin coronavirus. La vida continúa y somos seres que necesitamos tocarnos, abrazarnos, convivir, estar juntos, decirnos palabras de amor para que nos dé sentido a la vida. Hay gente que por miedo a morir pierden el sentido de vivir y no por miedo a morir. Algún día todos vamos a morir. Unos más temprano, otros más tarde. Pero qué importa? Lo importante es que vivas y te diviertas mientras vives y la mejor forma de divertirse es estar en plenitud porque estás en el propósito de tu vida. Estás contento, estás feliz, te llena lo que haces, estás contribuyendo en cambiar tu vida y cambiar la vida de otros y estás evolucionando y creciendo como individuo. Si todos crecemos como individuos, la sociedad en que vivimos va a crecer también. No hay otro camino. El camino de la conciencia colectiva de transformar una sociedad en su totalidad empieza con un individuo a la vez. Y cuando uno o dos se unen en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo corazón, los milagros ocurren. Y ese es el milagro que está ocurriendo con Social Economic Networkers. Esto hay que mirarlo más allá de un transfer factor. Esto hay que mirarlo más allá de un multinivel. Esto hay que mirarlo más allá de un plan de incentivo. Esto hay que mirar por el futuro de tantas personas que nosotros podemos cambiar y transformar con esta oportunidad. Esa es la genuina oportunidad. Pero a veces tapa la vista porque estamos llenos de ruidos mentales y de muchos problemas. Y nos desviamos de la verdadera realidad de lo que juntos, juntos, como organización podemos hacer. La grandeza de lo que tenemos en las manos nosotros no es cualquier cosa. Nosotros tenemos una gran oportunidad de transformar la vida de millones de personas con este proyecto.